Muchísimas gracias queridos amigos, gracias Rudy y Lili. Y bueno, vamos a dar comienzo, vamos a dar inicio. Y para comenzar, le traigo a colación una historia que en lo particular me hizo un impacto muy grande cuando la conocí. Esta historia hizo un cambio muy grande en mi vida y muy grande dentro del negocio. Entonces es una historia que me encanta compartirla, me encanta hablarla con ustedes. Y data de la historia de una pequeña nenita que obviamente nació en un plano familiar muy hermoso, con papá, mamá, sus hermanos. Y esta pequeña nenita desde muy chiquitita practicaba y ejercía su hobby, su pasión, era ser bailarina. Ella salía de la escuela, iba a entrenar y entrenaba y le gustaba y le encantaba y le contaba a todo el mundo. Ella bailaba todo el tiempo. Obviamente con el transcurrir del tiempo y la historia de ella, ella se fue haciendo KF mayor y más grande. Y esta nenita pasó a ser una preadolescente, una adolescente. Y llegando a la edad de los 17, 18 años, formándose ya como mujer, terminando justamente lo que es la secundaria, decide hacer un salto extra porque era tanto lo que le gustaba esta actividad, que decide convocar a los padres y contarles de este sueño, esta visión que ella tenía, de dar este próximo paso. Entonces lo sentó a papá y a mamá y le dijo, papi, mami, quiero darme un próximo salto. Esto que tanto a mí me gusta, esto que yo tanto tiempo estoy compartiendo y considero que es como algo que me gusta tanto, voy a darme un paso más al profesionalismo. Y quiero ser la mejor bailarina de todo el país y competir para ser una de las mejores del mundo. Entonces los padres escucharon atentamente, la vieron decidida, la vieron convencida y dijeron, ok, te vas a apoyar. Entonces decidieron migrar a la gran ciudad y en esa gran ciudad buscaron a la mejor escuela de danza, de baile que había y estaba justamente ahí el mejor profesor a nivel mundial de danza, de baile. Entonces, qué mejor que cuando uno quiere dar ese paso al profesionalismo, buscar a los mejores, a los mejores mentores. Entonces decidió anotar, se convocaron, se registró y a los pocos días comenzó y el profesor la convoca a esta niña, hasta ya esta adolescente, y le dice, ¿por qué querés ser bailarina? ¿Qué es lo que te trajo hasta acá? Entonces ella le empieza a contar que es muy chica, ejercía, que en su tiempo libre le bailaba y que los amigos le decían que bailaba muy bien y las familias también, pero que ella quería ser la mejor bailarina del país e inclusive competir para la mejor bailarina del mundo. Entonces este profesor la escucha muy atentamente y le dice, ok, vamos a hacer la prueba a ver si podés ingresar a mi escuela. Entonces le enseña que haga una coreografía y esta mujer empieza a ejercer la coreografía que el maestro le había enseñado y a los escasos segundos de haber comenzado, a esos 15 o 20 segundos de haber comenzado, el maestro atina con la cabeza esta imagen. Ella estaba, obviamente que estaba metida en su papel, llegándose a la coreografía, pero de reojo veía la aceptación del maestro y eso le empieza a bajonear emocionalmente, su autoestima se empieza a desvanecer. Entonces ella se desconcentra un poco por esta desaprobación del profesor y de vuelta trata de remontar y hacer unos trucos que a ella le salían muy bien y cuando vuelve a mirar al profesor de vuelta, atina con la cabeza y hace este gesto. Entonces decide frenar y le pregunta al profesor qué está pasando. El profesor le dice que le da una oportunidad más, para que vuelvas a hacer esto en serio. Vuelvas a comenzar de vuelta y a los escasos segundos de haber comenzado, el profesor hace este gesto. La chica se empieza a llorar, se empieza a llorar desconsoladamente, tenía el corazón despedazado, sale corriendo, se va llorando a la casa y va y le cuenta a los padres lo que había pasado. Con el transcurrir el tiempo, esta chica se fue haciendo adulta, contrajo familia, tenía sus hijos, tenía su marido, sus esposos, y llegó un día donde va a un campeonato mundial que se hacía en la región de baile y como ella era tanto lo que le gustaba, ella había decidido dejar de practicar esa disciplina que tanto le gustaba. Entonces cuando fue, estaba sentada en la tribuna y ve que al lado de ella, a los pocos butacas, estaba sentado ese profesor que en su momento tanto daño le había hecho esa situación tan estresante que le había pasado. Entonces le sigue saludarlo y le dice, hola profesor, ¿cómo anda? ¿Usted se acuerda de mí? El profesor la mira y le dice, discúlpeme, pero no me acuerdo de usted. Entonces ella le empieza a contar lo que había pasado hace muchísimos años atrás, el día exacto, la situación exacta y todo eso, y el profesor dice, ah sí, ahora sí lo recuerdo, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Qué fue de tu vida? Ella le empieza a contar todo lo que había pasado en su vida, pero le empieza a reclamar y decirle, ¿sabe qué? Usted la situación que decidió conmigo fue la de las más traumáticas de mi vida. Dice, ¿por qué? Contame por qué. Y ella le empieza a decir, dice, ¿cómo usted me puede haber dicho eso? ¿Cómo puede haber dicho que yo no tenía talento, que yo no sabía para esto, me desaprobó? Yo hubiera sido de la mejor bailarina del mundo, la mejor bailarina del país, hubiera traído medallas doradas, hubiera competido en los Juegos Olímpicos, hubiera dicho, la mejor de la mejor de la mejor. Y el profesor se empieza a reír, y en un momento le dice, eso es lo que yo hago con todas mis alumnas. Lo único que yo estoy buscando, es que si verdaderamente, es el sueño tan grande que tienes adentro, no vas a necesitar nunca la aprobación de nadie. Es un cuento muy hermoso, que ahora lo vamos a desarrollar, y para comenzar, bueno, como dijo Lili Rudin, mi nombre es Alejo Muller, desarrollo este negocio con Aldana Antoniassi, que me va a estar acompañando, que bueno, ella no va a estar acá presente, somos jóvenes de Argentina, del centro país de la región, tenemos 26 y 24 años, Aldana, en esta situación, no va a estar acompañándome personalmente, o presencialmente con ustedes, ella es de profesión médica, se recibió hace muy poco, a los 23 años se recibió de médica, con dos títulos más aparte, técnica en epidemiología, y técnica en promotora de la salud, y bueno, está realizando trabajos científicos con gente de Estados Unidos, la verdad, brillante en materia de medicina. Y ella no puede estar acá personalmente con ustedes, compartiendo, porque la verdad que me gustaría que la puedan conocer, pero ya va a haber oportunidad. Pero también estaba leyendo, hace unos días, en el libro que estoy leyendo, que se llama el Maestro del Corazón, y había un mensaje que me llegó mucho, y lo creo totalmente oportuno para la situación, para el seminario, y lo quería compartir con ustedes. Dice así, Los problemas importantes a los que nos enfrentamos no pueden ser resueltos desde el mismo nivel de conciencia en el que nos encontrábamos cuando los creamos. No podemos imaginar hasta qué punto esa verdad condiciona nuestra vida. Nos creemos libres, pero nada más lejos de la realidad. Estamos limitados a todos los niveles por los estrechos circuitos por lo que acostumbra a moverse nuestra conciencia. Y bueno, qué más verdad que esto, para mí me llegó mucho al corazón porque creo que es desde ahí donde tenemos que aprender a manejarnos, aprender a escuchar al corazón, a poder guiarnos a través del corazón, y esto es lo que a mí me está enseñando el sistema educativo. ¿Sí? A incrementar los distintos niveles de las inteligencias que tengamos, para poder resolver los problemas siempre con un poquito mejor y un poquito más alto el nivel de conciencia. ¿Sí? Así que aprovechen, aprovechen este seminario con mucha atención, escuchen a los líderes, porque ellos en algún momento empezaron como ustedes y hoy en día tienen muchos resultados, tienen muchos valores personales más amplios de los cuales, por los distintos a los cuales comenzaron, así que prepárense para escuchar una información muy, muy buena, muy importante y que les va a cambiar la vida. Disfrútenlo, les mando muchos besos, cuídense y cuiden a su familia también. Les mando un beso grande y estoy para todo lo que necesiten, cuando quieran me pueden enviar un mensaje para su servicio. Perfecto, increíble, ¿no es cierto? Le mando un cariño grande y bueno, sé que después va a abrir esta grabación o no va a estar con nosotros, en algún momento va a estar compartida con ustedes. Es una persona magnífica y como le decía, es médica, los 23 años con dos títulos a la par, haciendo trabajo científico con gente de Estados Unidos, con hospitales de Nueva York. O sea, increíble, todo con un grupo médico impresionante que están sacando trabajos científicos sobre la situación que está pasando ahora, inclusive hay uno sobre el Omega 3, impresionante, ya la van a conocer un poco más. Continuando con el seminario y retomando lo que decía Lani, retomando la historia que venía con la acción, hablar al hombre en un momento que los problemas que nos pasan no pueden ser resueltos en el mismo nivel de situación a lo cual nosotros nos enfrentamos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel de herramientas para poder afrontarlo. Entonces, no sé cómo llegaste hasta acá, no sé cuál es tu situación de hoy en día. Hay muchas personas que son nuevas que están por primera vez conectados a esta pantalla, a esta gran oportunidad, a este negocio, y están viendo un poco las percepciones y qué es lo que hay que hacer, a dónde hay que ir, cuál es el objetivo, qué cosas hay que hacer, qué cosas no hay que hacer. Y otras tantas personas, como en el caso mío, o como en el caso de muchos compañeros que estamos trabajando dentro de la actividad, que ya tienen un cierto desarrollo, un año, dos años, tres años, cinco, etcétera, el tiempo que sea. Entonces, mirá lo importante de esto. A mí puntualmente no me importa cómo venís hasta este seminario, lo que me va a importar son las decisiones que tomes hoy y el salto de conciencia que des para que tu vida pueda cambiar significativamente. Yo sé y estoy al tanto que hay muchas personas que con la situación de la pandemia de hoy en día perdieron los trabajos o le pagaron mucho menos de lo que venían generando en sus ganancias. Personas que cambiaron sus profesiones, que esta pandemia lo hizo cambiar radicalmente y nunca se hubieran imaginado lo que están haciendo hoy en día personas que perdieron familiares. Hoy estaba viendo que llevamos desde el inicio de la pandemia hasta ahora un millón de muertos a nivel mundial y esto y esto no es para desalentarlo pero viene un poquito como para quedarse hasta que no haya una situación la última pandemia duraron años y años o sea 5, 4 años 10 años no vengo a desalentarlo pero lo que quiero decir es que no solamente cambia a nivel mundial sino que cambia todo el aspecto en el que nos rodeamos. Va a cambiar la situación financiera en todos los países mundiales la económica y lo más importante es que va a ser bueno al respecto. Esto va a afectar a tu bolsillo a tu billetera la va a afectar considerablemente entonces es importante estar preparado para el cambio. Nosotros ya veníamos hablando de que los negocios digitales eran la tendencia a nivel mundial y lo que se iba a instaurar como la única modalidad. Nosotros con Zoom hace 6 años que venimos trabajando o 5 años en el caso mío o sea la gente de pronto para la pandemia se encontró con Zoom a poder aprenderlo de rompe y rasgue porque quería conocer o hablar con su familia con sus hijos con sus nietos o en materia de negocio poder comunicarse con sus otras empresas en otros estados en otras provincias comunicarse con los altos mandos con sus empleados o sea esto vino para quedarse. Ahora el punto importante es que si sos nuevo y estás acá por primera vez es que tome la dimensión grande de este negocio. ¿Sí? Muchas personas entran a este negocio y se quedan viendo los productos ven el jabón en polvo ven la pasta de dientes ven el shampoo y no ven la magnitud grande que hay detrás de eso. ¿Cuál es la magnitud grande de todo esto? Es la distribución interactiva que vamos a crear no a nivel de tu ciudad no a nivel provincial o del estado que vivas no a nivel nacional o a nivel digamos país sino a nivel mundial y esto es interesante. Hoy en día desde la computadora fíjense estamos conectados de Estados Unidos hasta Argentina montón de países e inclusive países de Europa como Italia que sé que hay amigos que están conectados España bueno y muchísimos países más que no quiero poner más nombrar para no parar digamos tanto tiempo en nombrar pero fíjense en esto hoy en día vos y yo estamos conectados y cada uno de nosotros tiene una actividad tradicional que le genera ingresos y vive de eso ¿ok? Pero ¿cuál es lo importante de este negocio? Es que entiendas que vas a formar un activo financiero que va a poner plata en tu bolsillo sin que vos te expreses es decir ese es el objetivo final que para llegar a eso obviamente que hay que construirlo hay que aprender habilidades va a pasar por frustraciones la gente te va a decir que esto no sirve que esto no funciona y cosas así como pasó en la historia que te conté al principio ¿cuántos de ustedes nos sentimos identificados con la historia que conté? ¿cuántos de ustedes somos esa niña que bailamos que comenzamos el negocio que empezamos a dar los primeros pasos esperamos la aprobación de papá o de mamá como fue en mi caso o de nuestra pareja o de nuestros hijos o de nuestros hermanos o de un puñado y ahí apareció la imagen del profesor que nos decía con la cabeza que no ¿qué tanto te influyó eso a nivel emocional? ¿qué tanto te influyó que dejes de digamos de perseguir tus sueños de esconderte debajo de un suelo de esconderte debajo de una profesión o debajo de un ingreso fijo? yo te quiero decir que la vida es mucho más que eso la vida es más que ir de la casa al trabajo al trabajo a la casa a la casa al trabajo y pasar toda tu vida empleándole la mayor parte importante que tenemos en nuestra vida que es el tiempo imagínate que un reloj tiene en su día marca 24 horas eso es lo que vos y yo tenemos 24 horas de las cuales 8 generalmente dormimos 8 empleamos para el trabajo y otras 8 horas para recreación nuestra es decir que vas a pasar un tercio de la vida durmiendo y otro tercio de la vida o más trabajando para alguien yo añoro y te exhorto a que emplees ese tiempo para que el día de mañana esas horas sean para vos para que no trabajes para nadie que vos seas el capitán de tu familia o la capitana de tu familia que el día de mañana que tus hijos cuando te vean el superhéroe que ellos admiran seas vos y no un dibujo o algo que ven en la televisión o en YouTube sino que vos seas ese referente que estás ahí que estás compartiendo tiempo de calidad que puedas ver crecer digamos en el recorrido de su historia cómo se fue desempeñando a través de la situación de su vida a mí me tocó crecer con mucha mamá y poco papá yo de chiquito mi papá tiene una profesión que lo vea cada 15 días y cuando él venía a casa yo estaba durmiendo porque el lapso que le daban digamos de horario era cuando yo dormía por las noches entonces yo como hasta los 8 o 9 años no tuve papá por eso a mí me encanta hoy en día compartir tiempo con mi papá hago esta profesión con mi padre de la mano compartimos muchísimo tiempo muchísimos viajes entonces retomando lo que te quería decir es que si sos nuevo que puedas entender y ver los viajes que te oferta la compañía si te gusta viajar vas a viajar por cualquier parte del mundo que te imagines donde la empresa te va a pegar todo tipo de viajes que después te va a mostrar un poquito un poquito de los resultados que tuvimos con Andana entre esta actividad si querés generar ingresos vas a tener ingresos ilimitados no solamente en la moneda que atiende tu país sino en cualquier moneda a nivel mundial el tercer punto es que tengas tiempo de calidad ¿qué significa esto? que si vas a montar una estructura interesante que te genere ingresos eso te va a generar independencia de tiempo de otras actividades que sí te están sacando tiempo vas a poder dejar tu empleo si es lo que deseas vas a poder por ejemplo compartir más tiempo con tu familia por ejemplo mi papá cuando arrancó esta actividad trabajaba 12 horas por día de 12 a 13 horas por día no tenía tiempo para nada y su nivel de vida económico era muy interesante tenía doble auto viajaba al Caribe casa propia o sea la verdad que un nivel de vida bastante envidiable por lo que sería acá en Argentina pero lo que necesitaba era tiempo entonces si tu situación es tener tiempo esta actividad también te lo puede dar el cuarto punto puede ser que te desempeñes profesionalmente por ejemplo ese era uno de mis sueños yo veía que todo lo que me cortaban afuera no era lo que me gustaba yo veía que estudiar una carrera como la que era la que estaba estudiando no era la que a mí me simpatizaba no era lo que yo quería para mi vida no era lo que yo quería para mi futuro yo necesitaba expresarme al mundo a mí me encanta la comunicación me encanta compartir e impartir conferencias con gente de todo el mundo y no encontraba un vehículo económico donde yo pueda expandirme y esto por mi amigo lo presentó dando conferencias para más de 10.000 personas en todo el mundo y eso es increíble a los 20 años ya estaba dando conferencias para más de 2.000 personas en cualquier parte del mundo eso es increíble hoy llevo 6 años desarrollando esta actividad y me dio muchísimos beneficios desde tiempo desde dinero desde viaje y de conocer un sinfín de personas yo conozco a Lili y a Rudy tengo un cariño enorme con ellos son como unos padres adoptivos que los tengo le tengo un cariño gigante a Miguel y a Cindy que bueno que también son de México a Hugo y Silvia Mofa que están también acá conectados que también le mando un cariño grande y a todo el equipo que está ayudándome y eso es lo importante vas a entrar a un equipo de trabajo que hay personas con trayectoria y con experiencia que te van a ayudar la persona que te invitó puede ser que tenga una cierta trayectoria puede ser que tenga un mes 6 meses un año dos años lo que sea el tiempo que tenga pero las personas que lo están mentoreando y guiando son personas que tienen trayectoria dentro de esto personas que ya llevan 5, 6, 10, 20 o 30 años con resultados increíbles y eso fue lo que a mí me gustó era lo que a mí me proponía estaba guiado y conducido por personas que tenían la fruta a la mano que lo que me estaban diciendo era por lo que ellas habían pasado y de hecho me fui dando cuenta que cuando me pasaban las primeras situaciones dentro del negocio como esta nena que lo empieza a desaprobar y yo me bajaba emocionalmente buscaba refugio en estas personas que me están guiando en mi línea de auspicio y ellos se habían transcurrido este camino y eso a mí me encantó porque me pudieron dar ese arraigo que yo necesitaba yo me pude aferrar a ellos y ellos me pudieron dar la visión de hacia dónde íbamos imagínense yo comencé este negocio con 20 años y Andalá tenía tan solo 18 años recién cumplidos un año después estábamos viajando a Estados Unidos todo pago por la empresa ese año fue un año de muchísimos cambios imagínense que yo digamos estaba estudiando en la carrera Andalá también yo lo único que pensaba era que iba que llegue el fin de semana para saber cuántas cervezas iba a tomar y a qué antro o boliche iba a salir con mis amigos era lo único que yo pensaba y era lo único que piensa un chico de 20 años y Andalá con tan solo 18 años recién cumplido yo le tuve que sentar a explicar al padre qué es lo que yo hacía porque ella con tan solo 18 19 años estaba yendo conmigo a Estados Unidos un viaje todo pago por la empresa y los padres no pudieron entender porque ellos solamente veían el jabón en polvo y la pasta de dientes ellos pensaban que el jabón en polvo no era jabón en polvo pensaban que era otra estupefaciente que no tan aprobado y bueno hoy en día obviamente con el transcurso del tiempo vieron todo lo que viajamos y la felicidad que nos da y la pasión que tenemos que obviamente entendieron las circunstancias pero les llevó como dos años entender dónde estaba el dinero dentro de este negocio el dinero está en la intermediación en la distribución que vos hagas mientras más eficiente seas generando la distribución interactiva por donde Anway después va a enviar los productos más dinero te va a quedar en tu way session vieron lo que les voy a contar en Argentina estamos pasando una situación política realmente desastrosa más allá del color político y eso es realmente desastrosa por los números que se están gestando Argentina en lo que va del año llevamos una inflación de aproximadamente el 40% y se estima que esto va a llegar entre un 50% y un 60% la moneda de valor con respecto por ejemplo al dólar que arrancamos el año con bueno hace 9 meses atrás todavía no llegamos al año hace 9 meses atrás arrancamos con un peso argentino perdón un dólar un dólar estadounidense son 60 pesos argentinos y hoy en día estamos que un dólar estadounidense son 150 pesos argentinos imagínense todo lo que se devaluó se devaluó más del 100% de la moneda y está pasando un caos en toda Argentina y encima la situación del COVID que mucha gente perdió su empleo que mucha gente le reducieron los digamos los los horarios o mucha gente no le están pagando y es una incertidumbre realmente bastante bastante importante Argentina lleva la cuarentena más larga del mundo o sea desde el 20 de marzo hasta ahora estamos prohibidos salir a la casa o sea salimos de la casa te para la policía te pregunta qué estás haciendo y si no tienes justificación te laburo en acta entonces ¿qué te digo tú esto? que hoy en día fíjense en la situación que tenemos no es fácil ir a generar ingresos no es fácil generar ingresos entonces hoy tenés la computadora que te podés conectar imagínate en la ciudad que estás vos en la ciudad en el pueblo donde vos estás viviendo ahora actualmente vos tenés una computadora porque de hecho estás conectado me estás escuchando ahora cuando termine esta conferencia vas a cerrar el Zoom y vas a abrir Facebook por ejemplo y si no lo tenés ya te digo que te crees en Facebook y vas a buscar por ejemplo algo que a vos te guste mucho en cualquier parte de la Argentina de México de Estados Unidos lo que sea que busques eso por ejemplo a mí me gusta mucho viajar y me gusta la metodología argentina entonces por ejemplo puedo poner argentinos en Miami argentinos en Ciudad de México argentinos en Italia argentinos en Uruguay argentinos en Brasil en cualquier parte del mundo cada uno de esos grupos tiene entre 20 y 50 mil personas que están registradas de los cuales el 10 o el 20% son activos o sea que están todo el tiempo subiendo publicaciones subiendo posts subiendo recomendaciones vos vas a ver le vas a mandar la solicitud para entrar a esos grupos ¿sí? y imagínate que hoy esta noche te unas a 20 grupos que cada uno de ellos tengan 50 mil personas vas a tener un acceso directo escuchen esto un acceso directo a un millón de personas en tan solo ¿qué te puedo explicar? no sé 5 minutos 10 minutos de los cuales pueda empezar a interactuar con cada uno de ellos que haga una publicación hola gente hola gente de Ciudad de México ¿cómo están? soy Alejo y los saludo y me encanta me encanta México ¿cómo está la situación allá? hay personas que me van a responder a la cual me gusta y esa gente yo no la conozco y a partir de ahí puedo empezar a generar interacciones empezar a ser conocidos y a partir de ahí puedo conocer y conectar una persona que está en México yo de estar en la ciudad de Argentina y no te digo de otros países te digo de otras ciudades donde vos estás si estás en Ciudad de México podés contratar gente de Puebla de Oaxaca de Tlaxcala de Ciudad Juárez o de no sé de Miami Orlando de toda California de Nueva York de Argentina mismo no les conviene tanto a Argentina no sean los locos que eso es todo del equipo mío eso bienvenido para cada uno de ustedes pero imagínense esto yo veo mucha gente en mi equipo que dice no puedo contactar ya dije a mis amigos ya dije a mis desconocidos y la mayoría me dijo que no o pude contactar a dos o tres lo que te digo es que cuando te pasa eso es que recién ahí está comenzando tu negocio y ahí vas a tener que ponerte creativo y fíjate como te estaba diciendo ahora si te gusta la parte fitness te gusta la parte del gimnasio busca por ejemplo fitness en Ciudad de México fitness en Buenos Aires fitness en Rosario y busca lo que te guste si sos vegano busca veganos en tal ciudad vegano en tal ciudad en otra ciudad en otro país y empezá a contactar con personas que lo que te gusta a vos a ellos también le va a gustar y vas a poder empatizar de forma directa si te gusta viajar en moto si te gusta viajar no sé en avión si te gusta ser mochilero si te gustan las playas lo que sea cada uno tiene algo que le gusta y que lo identifica con sus pasiones pero esta modalidad se vino para quedarse el virus se va a quedar mis predicciones son mínimo uno o dos años más mucha gente está esperando que se vaya el virus para que vuelva a ser toda la normalidad y la normalidad no sé qué tipo de nueva normalidad va a haber pero las restricciones sociales van a seguir estando los eventos sociales no se van a poder ejecutar con tanta facilidad encontrarse con otra persona no va a ser tan sencillo hay mucho miedo también social pero ahora te conectás a un zoom y le compartís a esa persona pones compartir pantalla le pones un pdf y le explicás lo que nosotros hacemos en tan solo 5 o 10 minutos y esa persona tiene dos opciones sí o no si me dice que sí buenísimo ya empezamos a trabajar juntos si me dice que no no me pongo no me pongo en Argentina se dice renegar no me pongo ahí a tratar de convencerlo de explicarle los pormenores déjalo tranquilo que sea por la vida del señor y cada uno de ustedes vamos a ir buscando más y más personas lo mismo con el movimiento el movimiento de volumen lo mismo con el movimiento de volumen si te gusta por ejemplo la parte de no sé de ecología puedes unirte a grupos de personas que les guste la ecología en cualquier parte del mundo en muchas ciudades si te gusta la parte nutricional lo mismo si te gusta la parte de belleza lo mismo hoy en día nunca fue tan fácil hacerte esta modalidad de negocio ahora que es lo importante para llegar a esos niveles de por tipo de esmeralda de diamante de embajador coronal es que tengan en claro como lo contaba la historia vos y yo vamos a ser la niña que estamos bailando y nos va a pasar querramos o no querramos que un profesor lo desapruebe ese profesor va a venir va a venir enmascarado va a venir digamos envuelto en un amigo que te dice que esto no funciona va a venir en otros multiniveles que dicen que son mejor que esto van a venir familiares tuyos a decirte que no te van a comprar malos productos van a venir tu pareja diciéndote que dejes de joder y que te pongas a hacer otra cosa van a venir envueltos en muchísimas cosas ahora que es lo importante de esa historia que es lo importante de tu historia es que tengas en cuenta que es cuál es verdaderamente tu sueño si sabes cuál es verdaderamente tu sueño va a tener el foco correcto la visión correcta y pase lo que pase nadie te va a sacar del camino nadie te va a sacar del camino por eso se espera es tan hermosa porque esa chica dejó de perseguir su sueño porque ante el más mínimo de esa aprobación ya se frustró y siguió por una vida que ella nunca quiso ojalá que no pase vida en tu vida o que no pase año en tu vida ojalá que no pasen 5, 10, 15, 20 años yo veo jóvenes por ejemplo en mi educación de mi equipo que por pensar que son jóvenes que tienen 18, 20, 22, 25 años piensan que tienen muchísimos años todavía por delante entonces hacen la fácil hacen la cómoda hacen poquitas cosas y administran el negocio ¿está? porque piensan que tienen mucho tiempo el tiempo pasa el tiempo pasa pasa, pasa pasa y cuando más te das cuenta vienen los sueños que siempre buscamos de la casa propia del auto propio de viajar de invertir de hacer otros negocios de tener otras posibilidades y se ve dificultado más aún las personas que tienen la edad como por ejemplo mis padres 40, 50, 60 años o más que se ponen a que a la mínima desaprobación se bajan emocionalmente lo que yo hoy te exhorto y te desafío es que cuando te vayas a dormir esta noche tengas en cuenta esta historia que tengas bien definido qué es lo que querés hacer en tu vida qué es lo que por más que pasen situaciones o no pasen situaciones siempre lo tengas presente que se te tratúe en el brazo y que lo puedas ver todos los días y que lo tengas presente y que te dé el suficiente valor y coraje para pasar las situaciones que tenga que pasar miren cuando yo comencé esta actividad el Dana me dijo que esto era una secta que esto no funcionaba que yo era un demente que me iba a dejar pero simplemente lo único que tuve que hacer era demostrarle con resultados la llegó a una convención que puede haber un poco más en grande esta situación y más o menos empezó a aflojar un poco pero igual ella seguía diciéndome que esto no era para mí que yo tenía que ser abogado que yo me tenía que recibir porque llegué a ser médica que yo tenía que ser abogado que tenía que estar un poquito de hijos etcétera etcétera entonces no me quedó otra no me quedó otra que darle el resultado a la mano a los seis meses de haber registrado en el negocio califiqué plata en Argentina bueno fue uno de los más rápidos porque no había otra referencia no había gente joven que lo haga acá en Argentina y entonces imagínense mostrarle lo que gana un plata se lo mostré a ella y a ella pudo empezar a ver que era real todo lo que estaba pasando cambié el teléfono empecé a comprar ropa empezamos a dar otros gustos a gente no nos damos entonces ella empezó a cambiar su percepción cuando califiqué a oro ella seguía estando ahí sin entender un poquito veía la plata veía que a mí me gustaba mucho pero estaba todavía alejada no fue cuando fue que viajamos a Estados Unidos en el 2015 un día que todo pago por la empresa que yo conocí lo que es un avión por primera vez con la empresa conocí lo que es un hotel cinco estrellas primera vez con la empresa conocí lo que es entrar en una cama dormido por primera vez esa es mi vida yo mido 1,90 no se va a ver acá en la imagen pero en todas las en las camas que entro me quedan de los talones digamos del tobillo para afuera y en lo que es el invierno sufro un montón y me acuerdo que cuando me acosté en esa cama yo pude sentir ese placer de entrar a una cama y poder taparme y que no me quede los pies afuera entonces yo dije a Ana dije no esto es lo que yo quiero pero imagínense que para mí eso era normal entonces ¿cuántas cosas en tu vida son normales? ¿es normal que no llegues a fin de mes? ¿es normal que no puedas llenar la heladera o la nevera? ¿es normal que no puedas salir a comer una, dos o tres veces por semana a un restaurante? ¿es normal que no puedas viajar tres, cuatro, cinco diez veces por año al exterior? ¿es normal que no sea tu hijo no le pueda dar lo que ellos te pidan? ¿es normal que no puedas llevar a tu familia a conocer otras culturas? ¿es normal que dejes aplazados tus hobbies todas las cosas que te gustan de lado simplemente por enfocarte en lo urgente? el mensaje de esta noche es que dejen de enfocarse en lo urgente y empiecen a darle importancia a lo importante vivimos corriendo detrás de lo urgente vivimos corriendo de lo que tenemos que ganar de la plata que me van a pagar de el auto que tenemos que arreglar de la heladera que tenemos que arreglar de la casa que tenemos que pintar o del viajecito que tenemos que hacer o del imprevisto pero lo más importante lo más importante que es tu libertad personal la libertad de tu familia y la libertad de toda la gente que sigue por detrás lo seguís aplazando simplemente porque te paguen un poquito más o por trabajar una hora extra o por si tenés tu negocio tradicional hacer algo mágico y ganar algunos dólares o algunos pesos más gente para ir cerrando quiero quiero lo voy a dejar con un video porque ya estoy llegando la hora y voy a respetar a los próximos oradores y para cerrar quiero que tomen esa conciencia que esta noche cuando vayan a dormir ojalá que no duerman ese es mi mayor deseo de esta noche ojalá que no duerman que soñen tan 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 en grande que puedan pensar una vida ilimitada ¿cómo sería esa vida si todo pasaría y si todo ocurriera? ¿qué pasaría por ejemplo lo que yo le digo a la gente? ¿qué pasaría si ganarías la lotería? ¿qué pasaría si ganarías ese gran pozo que siempre oferta la lotería? muchos de ustedes algunas veces cuando vieron el cartel de lo que sorteaban dijeron yo compraría esto yo haría esto yo invertiría en esto yo haría esto esos son los sueños que los tenés guardados en una cajita y esa cajita la tenés muy guardada dentro tuyo esa cajita la está cuidando tu niño interior ese niño interior que se formó en un núcleo familiar donde papá y mamá dieron lo mejor que tenían no sé cómo fue tu situación si papá y mamá nacieron en un núcleo pobre en un núcleo de poco dinero en un núcleo de no sé de que había lo justo y necesario en un núcleo donde había mucha abundancia pero lo importante es que todo cada uno de nosotros tenemos nuestro niño interno que está cuidando esa cajita de sueños entonces no solamente no solamente esta noche te voy a exhortar a que vayas y busques esa cajita de sueños de que son las cosas que te motivan cual es tu hobby que quisieras hacer a donde quisieras viajar con quien personas quisieras compartir a quien le gustaría empeñar un poco de tiempo sino que busques a ese niño que está ahí sentado dentro tuyo y le preguntes si el adulto que sos hoy estaría orgulloso del niño que eras cada uno de nosotros estamos enfocados en lo material en nuestra familia y todo eso pero la felicidad personal la felicidad interna de quien soy de a donde voy y hacia donde vamos es verdaderamente la que me gusta es verdaderamente la que con todos estos años estuve en la conquista entonces abrazar ese niño interior y decirle no importa lo que hicimos hasta ahora lo que importa lo que vamos a hacer de ahora en adelante lo que importa es que de ahora en adelante vamos a hacer un camino de conquista y que las próximas generaciones digan en mi familia hubo una persona que tomó las decisiones grandes y cambió la trayectoria de toda la familia y estoy orgulloso de llevar el apellido que llevo lo voy a dejar con un video y acá finalizamos les mando un cariño grande chau chau y chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!